Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es María, para los que no me conocen. Si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas. Voy a estar subiendo videos de comida todos los lunes. Y bueno, hoy en este video te voy a enseñar cómo preparar una agua fresca de jamaica. Y vamos a empezar, te invito a que me acompañes a preparar el agua de jamaica. Vamos a empezar, vamos a utilizar la flor de jamaica natural. Esto lo van a hacer al gusto de cada quien. Yo voy a hacer una jarrita de 2 litros de agua. Y para eso voy a poner a remojar más o menos lo que agarro con el puño de mi mano. Y después lo que vamos a hacer es que vamos a lavar la jamaica, ya que la tenemos lavada. Ya que la tenemos lavada, vamos a ponerla a remojar de 1 a 2 horas. Como pueden ver aquí ya pasaron las 2 horas. Así es como queda la jamaica. Ahora lo que vamos a hacer es que la vamos a poner en nuestra jarra. Si ustedes quieren la pueden colar y si no también la pueden echar así. Y aquí le van a ir tanteando, depende qué tan agria quieran su agua. A mí me gusta echarle unas cuantas florecitas al agua para que se vean ahí. Y después le van a poner azúcar a su gusto. Ya después que el azúcar se ha desolvido bien, le vamos a poner el hielo. Y bueno amigos de YouTube, eso ha sido todo por hoy. Espero y les guste este video. Si les gusta este video, regálenme un like. Compártanlo en sus redes sociales. Déjenme sus comentarios. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.